Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda a su amigo y servidor Tano del Bocio. Pues bueno, estamos aquí en una emisión más de Así lo dice Cantina. Saludos a la gente también de Cabina 28 Deportes. Saludos a la gente de YouTube. Saludos a la gente de Facebook. A la gente de Radio Tesla, Estación en Español. A la gente de Cabina Music, Estación en Inglés. Y bueno, a la gente que nos escucha en las diferentes plataformas de podcast. Spotify o Spotify, como le quieran decir, entre otras. Estamos como en 8 o 10 plataformas de podcast. Pues bueno, vamos a platicar. Hemos platicado últimamente mucho de deportes, pero es que han dado tema. Obviamente vamos a retornar con la política en las próximas. Y en cualquier otro tema que nos den, ¿verdad? No nada más política. Más adelante, pero por ahora vamos a hablar de la pelea de Oscar Valdés en contra del Alacrán Berchelt. Pues bueno, una pelea que causó mucha sensación. La verdad, se estuvo hablando por muchos meses de esta pelea. Obviamente que en los momios el favorito era el Alacrán Berchelt. Se hablaba de que no iba a poder Oscar Valdés por el hecho de que estaba más pequeñito, de que tenía menor alcance. Pero sin duda, sin duda, ya hablando de la pelea, dio una gran pelea a Oscar Valdés. Quedó ya muy atrás aquel Oscar Valdés que salía antes a fajarse aquel Oscar Valdés que salía. Y que es cierto, tiene un gran poder de puños, tiene buena pegada, una pegada muy respetable. Tiene una velocidad, una rapidez de manos. Pero tenía una muy mala defensa. Hay que reconocer a Edi Reynoso que lo han pulido. Definitivamente lo que vimos el día de hoy o el día de ayer, porque fue ayer sábado, la pelea. Lo que vimos el día de ayer en la noche definitivamente fue un poema. Si lo quieren llamar así, excelente pelea que dio Oscar Valdés. Superior completamente al Alacrán Berchelt. Los primeros rounds, el jab, el jab fue la llave. ¿Por qué? Porque me gustó mucho los desplazamientos laterales que hizo Oscar Valdés. Excelente, pegaba, salía, peleaba hacia atrás. Definitivamente un estilista ya quedó atrás el fajador. Un estilista en toda la extensión de la palabra. Muy técnico, han trabajado mucho. En él se vio en la pelea todo lo que ha entrenado. Lo que Edi Reynoso le ha enseñado, ¿no? Muy bien. Se paró pocas veces, pero las pocas veces que se paró a intercambiar, lastimó, lastimó a Berchelt, que la verdad nunca lo pudo encontrar. Las pocas veces que Berchelt lo alcanzó a conectar, pues simplemente no hizo mella en Oscar Valdés. El Olímpico mexicano, sin duda alguna, muy buena defensa. Muy buen juego de cintura. Le digo, esas salidas a las laterales, sabe pelear hacia atrás. No cualquier peleador sabe pelear hacia atrás. Muy bien, muy buen boxeo. El jab, constantemente el jab. Y bueno, ya sabemos lo que pasó. Lo lastima en el cuarto round, que por ahí tuvieron, para mí, tuvieron que haber parado la pelea incluso en ese episodio. Posteriormente, como que el alacrán Berchelt agarra un poquito de aire. Y yo siento, al principio pensé que era Berchelt que estaba agarrando un segundo aire, no en el quinto o sexto round. Pero no, ya después entendí que más que nada fue la estrategia de Oscar Valdés de dejar un poquito, descansar un poquito, ¿sí? Descansar un poquito esos rounds que ya después en el séptimo, en adelante, pues otra vez volvió que para mí ganó el séptimo. Obviamente el octavo y el noveno que lo tumba. Y en el décimo, pues que simplemente lo termina rematando con aquel izquierdazo. Impresionante, impresionante su defensa, impresionante el juego de piernas, impresionante esas salidas, esas salidas laterales muy buenas, ¿no? Cómo se salía Berchelt lento, un Berchelt que simplemente pues no lo hallaba, ¿no? No lo hallaba. La verdad, el jab excelente de Oscar Valdés fue la llave en toda. No pudo descifrar Berchelt a Valdés. Una gran estrategia de la esquina de Valdés. Y bueno, ahora es campeón de la 130 libras. No es como otras veces digo, poco de escribir a casa. No, mucho para escribir a casa en cuestión de Oscar Valdés. Ha mejorado muchísimo su defensa. Ha mejorado, se ha vuelto un boxeador muy completo. Y yo creo que sin duda alguna va a ser el nuevo mandamás en la 130 libras. Ahora, la contraparte, Berchelt, ya se estaba hablando por ahí de que ya estaba batallando para dar el peso porque es muy grande. Pero bueno, en las 135 libras está Teófimo, está Hain, está Ryan García, está Yerbonta. No va a ser fácil subir, ¿sí? Ahora la pregunta obligada es, ¿va a haber revancha? O simplemente ya Berchelt, por lo que dicen algunos, subiría a 135 porque dicen que ya batalló para dar el peso en esta ocasión, para cortar el peso en la 130, ¿no? Que dicen que por eso él fue violento, que por eso... No, yo creo que fue superior Oscar Valdés, ¿no? Muchos dicen que posiblemente, como los dos son de top rank, posiblemente haya una revancha. O sea, honestamente yo en una revancha veo el mismo resultado, ¿no? Igual que ahora sí se acaba en el cuarto, en el cuarto, quinto round, ¿no? Porque esta se acabó en el décimo. Pero sin duda alguna superior, infinitamente superior Oscar Valdés a Berchelt. ¿Qué pasará con Berchelt? ¿Habrá revancha? ¿Qué pasará con Berchelt? ¿Se podrá recuperar de este knockout? Porque acuérdense que muchas veces las carreras de los boxeadores después de perder por knockout de una manera tan estrepitosa como la de hoy de Berchelt, pues de ahí después de su carrera ya no es igual, ¿no? Vamos a ver qué pasa si hay una revancha, que para mí no debería de ser porque creo que va a ser el mismo resultado. Valdés volvería a ganar y volvería a ganar ahora sí, otra vez por knockout, ¿no? Como lo hizo con autoridad, simplemente fascinante este Oscar Valdés. Enhorabuena, así como otras veces hemos criticado al señor Edith Reynoso con el rollo Canelo, que no vamos a hablar hoy, hasta el miércoles. Definitivamente darle todo el crédito a la esquina y obviamente a este muchacho que se ve el trabajo, que a pesar de ser, pues tenía menor alcance, supo, supo manejar muy bien la pelea. Pues bueno, saludos para toda la gente de Spotify, saludos para toda la gente de YouTube, la gente obviamente de Facebook y de todos, de todas las plataformas de podcast donde nos escuchan y obviamente en las diferentes redes sociales donde nos ven y donde nos escuchan. Mi nombre es Tano del Bocio y los invito a que se suscriban si les gusta y el próximo miércoles subimos la previa del Canelo en contra de Gildirim. Hasta la próxima.